Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Tania García y como pueden ver en esta ocasión, no nos encontramos en la escuela digital. Venimos de visita en el despacho de Metro Arquitectos, así que quédense para ver de qué se trata. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el despacho Metro Arquitectos. Ellos concursaron en el sexto concurso de arquitectura Harley-Davidson Shock Experience 2016, hace dos años. Su proyecto quedó en segundo lugar y el día de hoy queríamos hacer una pequeña entrevista a los concursantes. Soy Ricardo Villagómez, soy socio fundador de Metro Arquitectos, actualmente soy director general y director de finanzas. Hola, soy Carlos González, socio fundador de Metro Arquitectos y mi función dentro de Metro Arquitectos es llevar toda la parte del taller arquitectónico. Hola, yo soy Minerva Vitia, soy project manager y me encargo de llevar todo el desarrollo del proyecto que se me asigne por parte del director. Hola, yo soy Guillermo Calderón, yo soy gerente de visualización dentro de esta oficina y me dedico al aspecto de visualización y representación de todos los proyectos que pasan por la oficina y también en el área de diseño y visualización de Dunkin' Donuts y Baskin Robles International. Ricardo y yo principalmente hubo un tercer socio que se llama Mauricio Rubio, recién salidos de la carrera sin realmente tener mucha experiencia de campo pero teníamos claro que queríamos hacer cosas por nuestra cuenta y se fundó de una manera un poco aleatoria porque a Ricardo le cayó un proyecto pero él se fue a Monterrey a terminar la carrera entonces me dijo, pues échame la mano con este proyecto y como que pues ya dimos por hecho que ya éramos socios y empezamos a trabajar juntos y así fue como empezó evidentemente sin tener como mucho conocimiento ni mucha experiencia fue empezar a adaptarnos a trabajar juntos y a saber qué va a ser él, qué voy a ser yo qué papel vamos a jugar, qué función vamos a desempeñar dentro de una empresa Metro Arquitectos, como comenté durante 10 años estuvo buscando realizar proyectos de todo tipo desde ir a destapar baños hasta hacer remodelación de escuelas públicas hasta hacer proyectos inmobiliarios y todo eso nos dio como una perspectiva de todas las opciones que hay alrededor del oficio de la arquitectura pero también nos dio claridad en definir qué es lo que realmente nos gustaba hacer y qué tipo de cosas en las que nosotros podíamos proponer algo y ser relevantes como oferta de arquitectura para los clientes y de esa manera fue como llegamos a la arquitectura comercial o al desarrollo de los conceptos comerciales teníamos claro que queríamos que la oficina tuviera un nombre fácil de reconocer, fácil de entender que el nombre hablara de más o menos de lo que hacemos a lo que nos dedicamos que fuera fácil de interpretar en distintas idiomas entonces Metro fue una de las propuestas dentro de muchas otras ¿Cuál es lo que te ha gustado? Pues en lo personal yo he disfrutado mucho de trabajar para The Kingdom Hearts creo que la marca es divertida y nos ha permitido también proponerles y dar nuestras ideas y además las personas con las que hemos trabajado es como un equipo muy agradable entonces hemos hecho buena mancuerna y la verdad lo hemos disfrutado desde empezar el proyecto estar yendo a cuando podemos a ver cómo va quedando la obra y hasta la inauguración todo se vuelve muy divertido pues en mi caso yo creo que también porque soy como la persona que trabaja un poco más de tiempo con Dunkin Donuts y Baskin Robbins para mí es muy divertido porque este tipo de clientes nos dejan como nos dan rienda suelta a expresarlos o sea, sí tenemos como un lineamiento que es respetar materiales, etc. pero sí tenemos como la oportunidad de nosotros realizar propuestas interesantes y por ejemplo se nos ocurrió un detalle y proponerlo y que nos lo acepten y que digan nos gustó es como interesante entonces también como que en ese aspecto me gusta trabajar con esta marca porque nos dan libertad no nos rigidizan tanto en el aspecto arquitectónico A mi me gustan los proyectos de Toyota trabajar con Toyota es trabajar con una filosofía de marca y de operación y de vida impresionante entonces el desarrollo de los proyectos se vuelve como desarrollar máquinas eficientes en su totalidad entonces es muy complejo pero una vez que entiendes la motivación de por qué deben de hacerse las cosas como te las piden más allá que pudiera parecer que todo tiene que quedar igual más bien es un reto de cómo resolver el acertijo entonces es bien divertido trabajar para ellos A mi a ultimas fechas me dejó muy contento un proyectito muy chiquito que hicimos para unos clientes muy queridos particularmente mi coach de crossfit un día decidió que ella no quería ser coach y que quería poner un restaurante de mariscos sin albances entonces hicimos nosotros desde el principio el concepto con ellos se llama Avenida de la Tizona está en la colonia Roma y la verdad es que me tiene muy satisfecho el resultado porque más allá de la arquitectura que nosotros terminamos proponiendo el negocio es exitoso Fue entrar a un concurso en el que realmente queríamos entrar porque nos interesaba la temática pero en específico este de Harley Davidson si había como un interés extra por la marca y porque la oficina está enfocada a diseño de espacios comerciales entonces nos resulta que un muy buen ejercicio para ver a que resultado llegábamos y como lo realizábamos El proyecto tenía lo necesario en cuestión de fundamentación y creíamos en él o sea creíamos legítimamente en él pero creo que no entregamos como completamente lo que el concurso requería no por radicales ni anarquistas sino porque creíamos que si entregábamos o si desarrollábamos más de algunas otras cosas o por ejemplo como hacer hacer un desarrollo riguroso del proyecto arquitectónico íbamos a distraer como la opinión del jurado de lo que realmente queríamos presentar entonces nosotros le tuvimos que apostar a que la presentación dejara muy claro lo que queríamos transmitir ¿Cómo abordamos los proyectos comerciales? Abordamos generalmente los proyectos comerciales desde el punto de vista de tratar de entender qué es lo que la marca quiere transmitir a un público como marca partiendo de eso empezamos a desarrollar un espacio ¿Cómo logras que un espacio transmita ese mismo mensaje al cliente que entra a ese espacio? Entonces, más allá de inspirarnos en la obra de algún arquitecto en específico o buscar llevar la arquitectura a algún estilo específico lo que hicimos fue analizar qué es lo que quiere transmitir la marca o sea, Harley Davidson para qué trabaja, cuál es su propósito y nosotros llegar a un a una propuesta que cumpliera la misma misión y el mismo propósito Aprovechamos el concurso como un ejercicio de integración con los miembros de la oficina o sea, a diferencia a lo mejor de otros concursantes donde varias personas forman equipo para desarrollar el concurso Nosotros somos una oficina de arquitectura que ya está distribuida o organizada de alguna manera y aprovechamos como para explotar las habilidades y los talentos de cada uno de los elementos que participamos y como ya nos conocemos trabajando en la cotidianidad fue como muy fácil decir a ver, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto y que cada quien pudiera desarrollar el área en la que más experiencia tienen Sí, totalmente porque al final de cuentas por ejemplo aquí a nosotros en la oficina nos da también la oportunidad como de experimentar más allá de los límites que tenemos generalmente con un cliente entonces te da esa libertad como de explorar otras ideas de jugar con formas, con materiales, con todo entonces creo que sí nos ayuda tanto a profesionales como a estudiantes que están apenas empezando a a entrar a la vida del arquitecto ya como profesionista yo creo que son iniciativas que ayudan mucho de hecho es algo que estamos aprendiendo de países del primer mundo generalmente se abren visitaciones México es de los pocos países que en muchísimas ocasiones no licita y no lo licita de manera abierta además eso es bien importante a veces se licita pero se licita de manera privada como en Europa por ejemplo se abren estos concursos a todo mundo y dejan que desde estudiantes hasta Norman Foster metan su propuesta y quien gana, gana la mejor propuesta gana la que se debe hacer entonces este tipo de iniciativas ayudan mucho obviamente a que los países tengan un mejor desarrollo sobre todo en términos humanos, en términos de ciudad y bueno ojalá poco a poco cada vez más en México se vayan abriendo estas oportunidades pues si conocemos un poco como del de la idea que quieren a la que quieren llegar que es como recuperar este espacio que se encuentra cerca de Parque Delta para que te dé una sensación tal vez de mayor seguridad cuando estás en la zona y que te sientas más tranquilo de llegar ahí y de quedarte un momento por ejemplo a esperar a alguien que va a llegar a encontrarse contigo y que van a caminar a Parque Delta y que no te sientas como inseguro de estar en ese espacio teatonalmente es poco transitable o difícil transitar entre la salida del metro toda esta banqueta del frente del panteón hasta cruzar a Parque Delta que pudiera ser como el vínculo directo o sea, desde la zona de hospitales hasta la zona comercial transitar la pieza como complejo y también esta cuestión de los panteones que también generan una vibra realmente raso o sea, siempre afuera de un panteón la barra no sé, o sea, no es un lugar que te gustaría mucho transitar por ahí pero sí es un nodo muy importante es un nodo súper importante y sí, como dice Carlos, está muy complejo está lleno de barreras y bueno, si le agregas este tema del panteón todavía se hace más complicado es un reto bien interesante y que lo puedes abordar y lo debes de abordar desde muchísimos ángulos de análisis distintos que pueden hacer que el ejercicio sea muy divertido ¿Cuál es el ejercicio del ejercicio? Sí, yo creo que sí yo creo que debemos de seguir buscando este tipo de oportunidades y este tipo de proyectos son más como para relajarte para sacudirte esa... esa rigidez y divertirte, ¿no? como decía Minera a nosotros creo que nos sirvió de integración también como padre son momentos en los que ya sabes te echas el desvelón pides las pizzas, te pones música estás echando relaco te la pasas bien ¿cuál es el ejercicio del pasado? ¿cuál es el ejercicio del día de hoy? Pues principalmente que lo disfruten o sea... que disfruten todo el proceso como el experimentar lo que decía el conocer eh... no sé el conocer el lugar el empezar a proponer y a tal vez hasta vivirlo, ¿no? y creo que es lo más importante que lo disfruten y ya de ahí va saliendo que organizen la mayoría de su tiempo para desarrollar una idea fuerte y todas sus estrategias de representación gráfica de concurso deban servir a a transmitir esa idea fuerte entonces en lugar de empezar luego luego a generar planos y generar formas o más bien hagan un trabajo importante de crear un concepto, de crear una idea robusta y el diseño de la presentación tiene que ser muy efectivo para que los jurados entiendan esa idea que tú generaste chicos espero les haya gustado esta pequeña entrevista que le hicimos a uno de nuestros finalistas de nuestro sexto concurso de arquitectura al despacho Metro Arquitectos con esto se motiven y se animen a participar en nuestro octavo concurso de arquitectura intervención urbana Rambla Panteón Francés aún estando a tiempo no se queden fuera de este gran concurso y vivan esta gran experiencia les recuerdo que si tienen alguna duda pueden inscribirnos a info arroba concursoarquitectura punto com o buscarnos en la página concursoarquitectura punto com estaremos al pendiente de todo lo que deseen preguntas dudas referente al concurso no olviden compartir el video con un amigo arquitecto y darle like nos vemos en el siguiente ya que seguiremos mostrándoles más entrevistas para que se animen chicos y suerte